Sobre la instrumental te la voy a encajar Sabes que ahora mismo te la vengo pa' acotar Vos sos el tallo, normal que yo te batallo Pero me parece que es batallo a su lugar Hacia sonar el beatbox Porque no lo vas a hacer muy bien ¿Quieres competir contra mi? Te doy la miel ¿Quieres competir contra mi? Yo te voy a reventar Porque si la pelamos todos se la lamiste Pero a cien Lo que vos vas a perder contra mi No tenés el condimento cuando te pulé en un free ¿Quieres competir contra mi? Vos sos como una mekusein Pero esta vez enfrentarte a un cien contra culer ¡Cambio! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! 10 ¿Quieres competir contra mi son? No puede hacerlo así, esta voz te termina No soy de una me cosein, soy Mr. Popo Pasado en la bandina No puede hacerlo en serio, la mejoro Y yo soy como Gorogo, Ray, rima de oro No soy de la bandina, soy meo con mi cloro Yo no me atoro, perro, le pego, seguro mejoro Skill, skill, sobran cuando te atoro Y eso que tengo cuatro brazos como zorro ¡Cambio! Que este no destaca Sabes que ahora te vas a comer toda la laja Dice que yo soy Gorogo, tu nivel lo mejoro Porque tiene cuatro brazos, pero se mata a paja Sabes que ahora no voy a ser en freestyle Te lo voy a contestar, sabes, te voy a mutilar Esto me parece muy Anderson, a ganzar para die Entonces yo te culio, que me acotáis Sabes que te voy a matar como yo quiero Sin el rap yo soy sincero y sabes que lo hago en un fin Sabes que te voy a matar, no soy Kamikaze, soy Kami Sama Y hoy día Mr. Popo muere al fin ¡Ana laica es Kami Sama! Quelemos de un lado a papá y del otro a MAD Seven Quiero el bato en la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica 4X4 Arranca MAD Seven 4X4 ZAPE voy a matar a este referente No me va a durar ni siquiera como oponente Porque me parece que vos estás muy flácido Me parece como el beatbo, no venís muy fuerte Yo vengo más que fuerte Voy sonando como la barca No soy la muerte, soy tu madre fucking suerte Ella te terminó cuando lo domino, pega más fuerte Lo que vos dijiste nunca fue cierto No soy la barca ni la muerte, vos acaso sos el muerto O querés competir en el nivel de interno Sos el Dante, nos caíste al séptimo a vernos Lo dicho está dicho, vos tuviste bicho Yo no soy el muerto, traigo lo cierto, vos no tenés nicho Imagínate como lo hago, seguro, seguro te aferra No tenés nicho, pero te atrever, me robas con tierra Nada que ver, tu rima se te escapa No es que un bicho, me parece yo bicho Horear tus zapas Quieres competir en tu camino, me ganás Porque este Superman hoy día en su casa dejó su capa No, no, dejó su capa, dejó los talones Dejó todo el frío que le hacía erizar los pezones Me ctojo el cinturón que se creían campeones No me estaban choreando la zapá, me estaban sacando los cordones Nooooooooooo ¡JUERO! 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 O sea, se quiere terminar. Acabo de meterlo en el juego, ya. Jajaja Bueno, perdón. ¡JUERO! 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 ¡PUBLICO CONVIVO! ¡JUERO! ¡TRE! ¡DOS! ¡Réplica de nuevo, che! Hay otra réplica. ¿Cómo es la segunda réplica? Bueno, va a ser así. Este nunca es promesa, mi flow se endereza Haciéndolo frital seguro arranco su corteza Pero este no se salva, va a quedar pegado en mi chele como salvia Nada que ver, no soy promesa, hay que reconocerlo Si no quise ser promesa es porque no quise serlo, así de simple Vos querés competir contra mi, claro, vos quisiste ser promesa y perdiste con mis triples Callate, si tu flow no la controla, vos no quisiste ser promesa, pasa que no te dieron bola Bueno, si no sabes que lo hago con mi improvisación, no es que te dieron bola Tu flow no llama la atención No llama la atención, pero es un buen performance No quiero tener buen flow, quiero ser buena persona A diferencia de vos, ¿sabés qué pasa pana? Te dan las réplicas que quieran porque le sacaste la cara No me importa saber que lo trato de topper, soy clásico como la topper Quieres ser buena persona, buena suerte en la compes Buena suerte en la compes, te gano en el freestyle Vos podés ser la topes que vos quieras si yo soy la Nike Quieres competir contra mi, te voy a reventar Quiebro tu cabeza, pero con golpes de Muay Thai Tiempo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero dar la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aplausos! ¡Aplausos!